Buenos días, señora María. La tía Andrea del colegio. Sí, ¿cómo está? Qué bien, qué bien. ¿Cómo están de salud? Qué bueno. Hay que seguir cuidándose. Sí, si va a salir, tiene que usar la mascarilla, llevar alcohol gel en su bolso, y si está en la casa, lavarse las manos continuamente. Es la única forma de protegernos. Qué bien, qué bien. Me alegro. Mire, yo la llamo por el WhatsApp que le mandé en la mañana, donde salen los grupos, y sí. Claro, claro. A Christopher le corresponde mañana a las 3 de la tarde. Y quería darle a conocer las normas para esta videollamada. Claro. El niño tiene que estar acompañado de un adulto en un lugar libre de ruidos exteriores. Lejos de la ventana para que no dé el reflejo, porque lo más importante es poder interactuar con él, ver su cara, ver sus expresiones, y poder compartir. Tenemos que seguir en esta modalidad de plan remoto hasta que todo esto pase y nos podamos volver a encontrar en nuestra aula, en nuestro querido colegio. Ya, muchas gracias. Nos vemos mañana entonces. Hasta luego. ¡Hola! Me sorprendieron llamando a una mamá. ¿Para qué? Para poder contactarnos mañana en la videollamada. Sí, es importante primero contar las normas que tenemos que cumplir. Ya, ahora nos vamos a saludar. Y nos vamos a saludar con nuestra canción a la una, a las dos y a las tres. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Y su familia cómo está? Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? ¿Cómo están las tías? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Y su familia cómo está? ¡Muy bien! ¡Haremos lo posible para ser buenas amigas! ¿Cómo están las tías? ¿Cómo están? La tía Rosita me retrató. ¡Niños, niñas! ¡Miren qué hermoso! Esto es un trabajo de muchos días donde ella me hizo mi cabello, mi uniforme y mi guitarra. Estoy muy contenta con su regalo y lo quise compartir hoy día con ustedes. ¡Ahora se va! ¡Chao! Vamos a iniciar nuestra clase de lenguaje mencionando que el objetivo de esta clase es contar cuentos cortos. Vamos a trabajar la narración y vamos a darles a conocer cómo podemos crear un cuento en familia. Lo importante, que participen los integrantes de la familia. Entonces, vamos a comenzar diciendo que un cuento tiene un inicio, tiene un desarrollo, ¿cierto? Un conflicto que puede ser, un problema, un acontecimiento y luego tiene un desenlace, un final. ¿Ya? Esta historia puede tener uno o más personajes y puede desarrollarse en distintos escenarios. En el campo, en la ciudad, en un bosque, en... ¿Dónde más creen ustedes que puede desarrollarse este cuento? ¿Qué personaje les gustaría incluir en este cuento? Eso lo van a crear junto a su familia y luego de eso van a grabar un pequeño video en donde van a contar la historia. Pueden trabajar con unas láminas, pueden usar títeres o también pueden grabar un audio. Lo que a ustedes les sea más cómodo. Lo importante es que yo los escuche para oír su vocabulario y cómo están contando este cuento. El cuento tiene que tener un nombre, tiene que tener un título y el nombre del autor del cuento. ¿Quién tiene la autoría de ese cuento? El nombre de ustedes. Eso es muy importante. Ahora, en el desarrollo de nuestra actividad, vamos a crear un cuento. Un cuento muy cortito que tiene que ver con el teléfono. ya que lo tenemos aquí, lo vamos a utilizar. Entonces, el cuento dice así. Había una vez una niña llamada María que quería llamar a su abuelita. Su abuelita vivía muy lejos y no podía ir a verla y la extrañaba mucho. Entonces, le pidió a la mamá que le prestara el teléfono para poder llamar a su abuelita. La mamá le dijo que sí, pero cuando llegó y se encontró con el teléfono, vio que tenía números, que tenía un sonido y que ella decía aló, abuelita, y nadie le contestaba. Entonces, se fue corriendo donde la mamá y le dijo mamita, mamita, ¿cómo puedo llamar a mi abuelita? Entonces, la mamá le dijo para poder llamar a tu abuelita tienes que tener el número de teléfono y yo te lo voy a dar. Y la mamá buscó un papelito, anotó los números y se lo pasó a María. María miró los números en su papelito y comenzó a marcar. Cuando marcó, se puso el teléfono en su oído y sonaba un ruido y de repente aló aló ¿quién es? Soy yo abuelita tu nietecita María pero qué alegría más grande ¿cómo estás nietecita? Muy bien abuelita te extraño mucho por eso te quise llamar qué bueno mi hijita te voy a contar una historia ay abuelita qué lindo cuento me has contado así voy a tener una idea porque sabes que la tía del colegio la tía Andrea me dio una tarea y tengo que crear un cuento así como el que tú me contaste cortito qué bien mi hijita que te ayude este cuento sí lo más importante es que tiene que tener un principio o después tiene que tener sí un desarrollo y el final que puede ser un final feliz o también un final triste pero ojalá no lo que tú quieras nietecita lo que tú te imagines gracias abuelita qué alegría más grande ya sé qué tengo que hacer cuando lo tenga te lo voy a enviar besito te quiero mucho chao nietecita yo también cuídate mucho a ver si con eso usamos nuestra imaginación y creamos una historia muy linda también les tengo un desafío ¿saben qué? en el video anterior yo les dije que los colores primarios son el azul el rojo el amarillo y el blanco me equivoqué no son esos los colores primarios les pido disculpas y ahora yo estudié y sé y sé que los colores primarios son tres pero quiero que ustedes averigüen cuáles son esos colores primarios y me manden un audio pequeñito o un video cortito donde me digan cuáles son los colores primarios y en otro video los trabajamos ¿les parece? sí bien bien muy bien porque es importante también reconocer cuando uno se equivoca y yo me equivoqué les pido disculpas y les pido ayuda para que ustedes puedan ayudarme y decirme cuáles son estos colores entonces ahora para finalizar vamos a recordar que tenemos que crear una historia que tenemos que buscar personajes para esa historia un lugar donde se desarrolla y tiene que tener un final entonces ahora nos llegó la hora de despedirnos les mando un beso grande se cuidan mucho un abrazo y nos vemos en el próximo video chao 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 chao